Breve, breve, bueno bueno, bueno aquí hay para acá Hasta la Piseide de Navajara, hasta pared secando en El Salvador Tierra de los Pérez de Medellín Muchachos, no hay de la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia tiene que ver con que se baila suave sol Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los tazanovas y los tres porque los toman La cumbia tiene que ver con que se baila suave sol Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona